Bueno, aquí tenemos, pues este es el laboratorio de nosotros, pero pues tenemos aquí la instalación típica de un control de acceso con los accesorios requeridos. Entonces, aquí tenemos la fuente, esta fuente soporta colocarle una batería, el amperaje va a depender de la cantidad de autonomía que desee, es decir, las horas de autonomía que desee que esté encendido. Entonces, en este caso no tenemos porque tenemos un UPS aquí. Y aquí está la controladora, está externa, pueden quedar en las dos cajas, en la misma caja puede quedar todo el sistema, pero aquí la tenemos externa para todo este tema operativo que hacemos aquí de laboratorio. Entonces, es típico que nos encontramos con dos lectores, lector de entrada, lector de salida. Y aquí tenemos el lector, estoy dentro de la edificación, entonces vamos aquí a la parte de la salida, aquí tenemos el lector de entrada. Entonces, pongo mi forma de identificación, en este caso es una tarjeta y se me hace la apertura de la puerta. Vamos a continuar entonces en la otra parte. Continuando aquí entonces, este dispositivo, pues lo traen todos los electroimanes, se llama un antirremanente, y lo que evita es que la puerta cuando fue abierta, suelte, porque como es por magnetismo, pueden los imanes comenzar a quedar cargados y con una leve magnetización, entonces pues el usuario no... Este otro accesorio, pues apertura a través del celular, una aplicación que se instala el celular, se enlaza con este dispositivo que está conectado a la red inalámbrica, y nos da un pulso para poder hacer la apertura a través del celular en caso de emergencia. Entonces, requisitos importantes, fuente de poder, la antirremanente que trae, la controladora, pues hay diferentes modelos, marcas, y dependiendo de lo que se desee hacer. Esta es una configuración típica de la puesta en marcha. El computador, obviamente aquí tenemos el cable de red que va entonces a la aplicación donde se hacen las tareas de administración del control de acceso.